¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué hermoso! Vas a ver que tú vas a ser un gran escritor. ¿Y cómo lo sabes? Porque tienes ojos dulces de poeta y tu mente está llena de pensamientos creativos. Pues ojalá que los críticos sean tan buenos como tú. ¿Y no vas a decir de qué se trata? No, mejor te paso una copia si me la criticas. Eso me parece perfecto. Pero de veras, mándemela. ¿Oye, me la das? Sí, 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 la doy. ¿Me lo prometes? Sí, te la doy. Bueno. Muy buenos días, Lady Elisa. Está con Vuestra Majestad, Lord Gonzalo. El efecto aquí está. Esto hace mi trámite más fácil. ¿Y ahora qué te pasó? ¿Estuviste soñando alguna novela de caballeros o qué cosa? Menos preguntas, Dios. Y perdonad, Lord Gonzalo. Sírvanme a acompañar, Lady Lord. Mi carruaje está dispuesto. ¿Y a dónde nos quieres llevar? Es algo que los amos a los que sirvo no me han permitido revelarles. Pero confiad en este modesto mensajero. Y si creéis en el amor, seguidme sin hacer preguntas. Nada más una advertencia. Mi carruaje hoy no circula. Por lo que debéis estar preparado para deambular sobre sus propios pies. Aunque se está volviendo loco y senil, ¿verdad? ¡Dame mi sombrero! ¡Dame mi sombrero! Hola, mamá. Hola, hijita. ¿Y estas? Qué bonitas están. ¿Tú las compraste? No. ¿Alguien me las mandó? Pues si te las mandó, te debe conocer mucho. Estas son las que más te gustan, ¿no? Sí. ¿Estará enamorado de mí? Pues es el mismo de siempre, yo creo que sí. La verdad es que ya quisiera conocerlo. A mí también me gustaría. ¿Qué? ¿Conocerlo? Sí, para decirle que de una vez se te declare. Debe ser un hombre muy galante y muy buena onda para tener este tipo de detalles. ¿Y si es un maniático sexual que me estás echando? Es cierto. Se me olvidaba que para ti solo hay dos tipos de hombres. Los malos y los maniáticos sexuales. No, no es cierto eso. Ay, bueno, casi, ¿no? Marcela. Ya sabes que no me gusta que andes dejando tus tiliches por toda la casa. Por favor, llévate eso. Ay, ya no me se va a llevar. Oye, hijita, ¿no sería bueno que hicieras un deporte un poquito más femenino? Mamá. Está bien, está bien, no me metas. Sombrero grande es feo. El sombrero de la truma. ¿Bajas? ¿Mandé? Creo que ya llegaste a donde ibas. ¿Y a dónde iba? No sé, pero no debes de estar muy segura. No. Quiero decir, sí, digo, ¿subes? Sí. Qué casualidad. Yo también. ¿Estás segura? Nunca estuve tan segura en mi vida. ¿Y a qué piso vas? Al segundo, ¿y tú? Yo también. Qué casualidad. Hace frío, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, no mucho. ¿Y a qué piso vas? Un segundo, ¿de veras? No, 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 no. ¿Qué? Lady Lord, lee. Deberéis seguir las indicaciones con precisión. Lord Gonzalo irá por la derecha. Lady Alisa por la izquierda. ¿Qué dice? Bien. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Se hincan, por favor! ¡Ponedles el lazo de la vida! ¡Esto los unirá! ¡Bien! ¡Coronadlo! ¡Y los anillos! ¡Ponedle el anillo! ¡Y en nombre de los enamorados de la tierra de hoy, mañana y siempre! ¡Os declaro desde este momento marido y mujer, unidos por las sagradas leyes del amor cósmico, universal y eterno! ¡Beso! 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 ¡La fotografía! ¡La fotografía! ¡Para la foto! No te preocupes. Seguro que ahorita empieza a funcionar. ¿Tú crees? ¿Alguna vez pensaste que en el elevador se puede encontrar el amor de tu vida? ¿Me mandé? Nada. ¿Vienes seguido por aquí? ¿Por el elevador? No, aquí, al edificio. No. Bueno, vine algunas veces, pero no mucho. Qué lástima. ¿Y no suena la alarma? No, se descompuso hace unos días. ¿Qué quieres decir que nos podemos quedar aquí por mucho tiempo? No, cuando mucho, unas horas. No te preocupes, al rato salimos. Ahora tienes que decir un discurso. ¿Sí, mamá? Sí. Es que estoy muy emocionada, pero quisiera decirles que... No, gracias por lo que hicieron. Gracias. Quiero que sepan que vamos a estar juntos y que vamos a luchar por ser una gran familia. Claro. Yo sé que vamos a poder... Y, por favor, por favor, quiero que nos tomemos todas las manos. Que cerremos un momento los ojos y que pensemos un segundo todos en la felicidad que vendrá. Y también en el querido Antonio, que nos debe de estar mirando en algún lugar en el cielo. ¿Puedo decir algo? Sí. Y también por mi papá, que también nos ha de estar viendo en el cielo y con mucho cariño, ¿no? Sí. ¡Bravo! Imposible salir de aquí. Creo que vamos a morir dentro de este elevador. Oye, ¿sabes qué? Nunca me han besado. Y creo que sería muy injusto morir sin saber cómo es un beso. ¿No me das uno? ¿Qué? ¿Qué? Es bobea, te juro que nunca se va a enterar. Un besito, ándale. Oye, espérame. Dime cómo te llamas, por lo menos, ¿no? Perdón, señor. Es solo una brumita. ¿Estás segura que no se va a arrepentir? No. Al contrario. Se los voy a agradecer mucho. ¿Qué va a pasar? Mis últimos momentos rodeada de gente. ¿Crees que pueden venir a tomar posesión cuando quieran? Si quieren, les hablo ahora mismo. ¿Qué quiero? Habla. Podemos quedar así, fíjense. Mira, Luisito y yo en una recámara. Daniel y Martín, pues en otra. ¿Y tú dónde vas a dormir, Paula? ¿Ya no voy a tener mi cuarto yo solo? Ay, no se adelanten. Eso lo vamos a decir más tarde. Te prometo que voy a hacer todo lo posible por llevarme bien con Martín. Bueno, como buenos hermanos. Ay, pues menos mal que ya no están de novios, ¿eh? Sería muy raro que sean hermanos y novios al mismo tiempo. ¿O no, mamá? En mi cuarto podemos dormir Anita y yo, Daniel, podría estar en el cuarto con Martín y Paola. ¿Y dónde vamos a meter a Paola? Yo puedo hacer mi cuarto en el garage o puedo ir a vivir a otro lugar. No, no, eso no. Yo quiero que esto nos sirva para que estemos unidos, no que nos separe, hijo. Además, todavía no decidimos dónde vamos a vivir. ¿Sabes qué es lo que más me gustaría? ¿Qué? Que mi abuelo y Marisol también viven con nosotros. ¿Se imaginan qué padre que estemos todos juntos? Voy a ir a visitar a Vanessa antes de que se me hagan más tarde. Oye, Martín. ¿Por qué no me explicas cómo está eso de... del cambio de novia tan rápidamente? ¿De qué? No te hagas. ¿Qué pasó que tan rápidamente te enamoraste de Vanessa y terminaste con Paola? ¿Qué pasó? Así pasa en la vida, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Déjalo. Es joven y no sabe lo que hace. Ven, siéntate. Ay, qué juventud. Qué juventud. Oye, ¿no me contarías un cuento para dormir? Claro. Oye, papá. ¿Cómo? Vivamos todos juntos. ¿Ya no me vas a contar cuentos en la noche? ¿Y por qué no? Menos mal. Pensé que solo le ibas a contar cuentos a Elisa. No, mira, te voy a contar la historia de unos duendecitos del bosque. Que una vez organizaron una boda hermosa y... Eres un tramposo. Ese cuento yo me lo sé. Nada de duendecitos. ¿Cuál? ¿Sabes quién se va a casar? ¿Quién? Ay, sé, ¿de qué hablas? No seas payaso, no seas payaso. Ya te he cachado, yo te pico. Bueno. Señor Elisa, ¿cómo está? Bien, queridos Bruno. Sí. Es para decirle que la señora vería con mucho agrado que usted se mude cuanto antes a esta que es su casa. Sí, ¿en serio? No, 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 claro que no es ninguna trampa, señora. ¿Entonces? Muy bien. Así quedamos. Mañana los espero por aquí. Saludos a todos. Hasta el beijo. ¿Qué dijo? Que mañana mismo se mudan acá todos. Claro. Ella, sus hijas, Daniel. Y... Y creo que... Que vienen con Pilón. No sé lo que ha pasado. Sí, mi amor. Además, estando ahí no tendremos ningún problema de espacio. Todos podemos vivir en paz. Como quien dice, juntos, pero no revueltos. Bueno, está bien. Si tú crees que no va a haber problemas, estoy de acuerdo. Mañana mismo nos mudamos todos. Pasa, joven. La señorita está en la mesa de juego. Gracias. Hola. Martín. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Más ahora que te veo. ¿Por qué no viniste ni me hablaste en toda la tarde? Es que estuve ocupado en un asunto de familia. ¿Es cierto lo que escuché de que tu papá y la mamá de Paula se van a casar? Algo así pasó. Dentro de muy poco tiempo nos vamos a ir a vivir todos juntos. Otra vez cambio de casa de nuevo Cambiarán mis cosas Otra vez cambio de luna Y de barrio Como cambia el horizonte el tiempo El modo de mirarlos Abandono y pido excusas Pero aquí no encuentro a nadie Como yo Mandaré a lavar la ropa Que he gastado en el amor Esta noche Cambio humor Y de amante Esta noche Quiero irme lejos Encontrar con quien hablar Divertirme Divagarme Esta noche Cambio amor Y se acabó Pero tener claro Donde ir Es tener claro Que decir Y es tener claro Donde hay que meter las manos Yo no sé siquiera Yo no sé siquiera Si he entendido Donde nos perdimos Cuando todo ha florecido Aquí en la casa Aquí en la casa Hace rato estacionada Tengo que cambiar de casa Como cambian hoy las cosas Porque sí Y gira, 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 gira Y siempre vuelve primavera Y descubro Que no he comprendido nada Y he limpiado todas las habitaciones El comedor La sala La cocina El jardín Las ventanas Los baños Absolutamente todo, señor Muy bien Quiero que se sientan Como si estuvieran en su casa Así será, madame Con ningún motivo Quiero que se arrepientan De haber decidido Venir a acompañarme En mis últimos momentos Madame Yo quisiera decirle Que Que no creo Que debe estar tan segura Puede que todo Haya sido una falsa alarma Gracias Te agradezco Tanto que insistas en eso Mi fiel Bruno Pero es inútil Anoche tuve un sueño Muy claro La muerte Me decía que Que ya no queda Nada de tiempo Quizás solo sea Su imaginación ¿Qué? ¿Vas a dudar De mis sueños? No, 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 Adam No, no, no Quizás Lo que usted tuvo Solo sea Un malestar La terquedad Es el peor De los defectos Y tú, Bruno Eres Un hombre muy terco ¡Ay! 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 Cada vez que pienso en ti Separa el corazón Y aún estoy aquí Búscame una razón